Estamos acá en Radio Capital y ahora vamos a estar con un tema que a mí personalmente me parece muy interesante porque no es algo que hablamos todo el tiempo, no es muy común y para eso tengo acá a mi invitada que es Vanessa Sotelo que es dueña de Boquitas Perú y ella nos va a hablar de las plantas carnívoras como mascotas. Plantas carnívoras. A ver, cuéntanos un poquito porque tenemos una idea todos los demás sobre plantas carnívoras. Exacto, esto nace a partir de que de repente algunas personas no pueden tener una mascota, no pueden tener un perro, un gato nace la idea de vender plantas carnívoras ya como una mascota, ¿no? No son agresivas, no es que vayan a comer humanos. Claro, no es que uno se imagina, uy, ahora tengo la planta y le regalo a mi novio y lo empujo contra la planta y ya está. Sí, o a Alex o a la suegra. Claro, le mando la planta, así como... No, no, son súper inofensivas, pues es una opción, por ejemplo, para las parejas jóvenes que no pueden tener un perrito por tema de, no sé, de espacio, ¿no? O de tiempo también. Y veo que son chiquitas, ¿no? O sea, ¿hasta cuánto crecen o cuál es el tamaño de la planta que yo puedo tener? Sí, las venus crecen como, las boquitas crecen como hasta 7 centímetros, o sea, no es muy grande, la puedes tener en tu casa sin problema, ¿no? Bien. ¿Y de qué se alimentan? Del agua, el agua destilada y pues de mosquitas, pero las mosquitas es como, digamos, su aperitivo, o sea, no tienen que comer mosquitas para sobrevivir, ¿no? Claro, ¿y también se alimentan de los bichitos que están así por ahí? Sí, sí, de cualquier bicho, mosquita, bicho, hormiga, todo eso. ¿Pero tienen que posarse en la planta o la planta es como que esquina? Ah, no, no, no es como las películas, que en la película viene y se estira y sale la... Bueno, porque yo me he quedado con las plantas carnívoras de la película, pues yo estoy segura que todos los que nos están escuchando se están imaginando que ahorita se come la mesa acá. Sí, ahorita nos comen las plantas. No, no, viene el insecto adentro de la boca y ahí es donde ya cierra, ¿no? Porque tiene como tres pelitos adentro que tiene que tocar, los tres, como una ratonera, ¿no? Claro. Y ahí para recién cerrar. Ajá, o sea, se apoya el mosquito y ¡juácate! Exacto, sí, es la trampa, ¿no? Y este, ¿cómo así, de dónde aparece tu idea de decir, más allá de que una persona que no tiene espacio se compra una planta carnívora y la pueden tener y además veo que les dan como una partida de nacimiento, ¿no? Sí, viene con una partida de nacimiento porque esto ayuda a que las personas hasta le pongan un nombre, tengan ya contacto con las plantas, algo más, ya una experiencia, ¿no? Claro. Hay veces personas hasta encuadran las partidas, ¿no? O sea, están ahí bastante interesados en las mascotas, ¿no? Claro, ¿y cómo así te surge a ti la idea de conseguir plantas carnívoras, de tenerlas? Sí, bueno, yo soy ingeniera industrial, entonces cuando estudié hice algunos proyectos y entre estos estaban plantas carnívoras y pues básicamente era por el tema del emprendimiento y de querer tener un propio negocio, ¿no? Claro. Y hay muchos diferentes tipos de plantas. Es que, ¿qué es loco? Porque uno sigue pensando, pues, que es una planta grande y que te va a jalar la mano. Exacto. Este, como que mucha película hemos visto. Pero veo que hay varias diferentes, diferentes tamañitos, hay muchos tipos de... Sí, tenemos por ejemplo las arrasenias, la anepentes, la drosera y muchas más, ¿no? Nosotros vendemos esas y pues en realidad son bastante curiosos, ¿no? Cada quien tiene su... Cada variedad tiene su propia forma de atrapar. Por ejemplo, las droseras se pegan las hojas, a las hojas el mosco y se queda ahí pegado. Ya no se puede mover ya. Es como una telaraña que se queda ahí pegado. La sarracenia por sus copitas, ¿no? Entonces... Y uno ve así como que se lo... ¡Ay, qué niño! Sí. Son bastante... Le gusta mucho a los niños, a los adultos. En realidad no hay un público así específico. Le gustan mujeres, hombres, niños, adultos, ¿no? Claro. Sí. Mucha gente va y compra... Nosotros somos una tienda online, entonces nosotros hacemos todo lo que son deliveries, tanto a Lima como a provincia, ¿no? Y el cuidado es... Es como... Digamos, hay plantas que a veces se ayudan a comprar y me dicen el cuidado y digo, pucha, ni loca, se me va a morir al otro día porque yo no soy como muy... O sea, con las justas, ¿no? Me levanto y me baño, ¿no? Mentira. No, en verdad la tienes que regar cada cinco días, más o menos. Es ir tocando el musgo y viendo de que no se... Que no esté seco. Que no esté seco, ¿no? Y regando el agua, lo puedes comprar el agua destilada en cualquier supermercado o en Grifos, ¿no? Y te dura un mes, ¿no? O sea, agua destilada, eso sí, de todas maneras tiene que ser agua destilada. Sí, es súper sencilla de conseguir porque es para la misma para autos. Ya, y de ahí, este... Cada cinco días. Exacto. Más o menos ir tocando. Cinco, puede ser cuatro, puede ser seis días, depende. Por ejemplo, si vivimos en una zona húmeda o vivimos en una zona ya un poco más seca, ¿no? Claro, si vives en Miraflores no le das nunca agua porque... O si vives, no sé, pues en Chosica, que está más seco, ¿no? Entonces es... varía, ¿no? Y es interesante, ¿no? Esto de también pensar en las plantas como una mascota, como... Exacto. Más allá, digamos, de las plantas carnívoras, ¿no? El hecho de ocuparse... Las plantas necesitan que uno se ocupe, además, como tú dices, ¿no? Les puede poner un nombre, hablarles... Sí, como dicen, ¿no? A las plantas también hay que hablarles para que estén, este... floreciendo bien, ¿no? Exactamente, cantarles, hay gente que les canta a todos. Sí, o que les pone música. Acá es una persona que les gustan mucho las plantas, se dedica mucho en el jardín. Y solamente ustedes, Boquitas Perú se llama. Exacto, Boquitas Perú. Y uno lo encuentra así por Facebook. Sí, Boquitas Perú, o por Instagram, Boquitas-Perú. Boquitas con K. Y es solo, digamos, plantas carnívoras. Sí, solo plantas carnívoras. Bueno, también tenemos algunos adornos como gruts, peluchitos de plantas carnívoras, de Mario Bros, de Luigi, ¿no? Entonces, todo alusivo a lo que es plantas carnívoras. Y hay gente que te escribe y te pregunta mucho, o sea, tiene mucha curiosidad de saber sobre... O sea, que tiene una fantasía, de repente llega a la página y dice, uy, una planta carnívora, ¿qué será? Y te escribe y como que te hace muchas preguntas para asegurarse que no se van a comer a su hijo, a su esposa. Sí, cuando tienen niños, que si se van a comer a sus niños. Claro, me imagino. Tiene... Bebe, no sé, mi bebe va a poner un dedo... Exacto, si le va a pasar algo, no sé, no sé, ¿no? O algunos que quieren ver si es que se pueden comer a su suegra. ¿En serio? Así te escriben, qué horror. Si comen humanos, quieren algo de dos metros. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¡Wow! ¿Ves? Y después se burlan de mí. Y a ti, bueno, me dices que es como un emprendimiento que te llega el hecho de querer trabajar con este tipo de plantas. A mí me interesa, o sea, me parece como muy interesante. No sé si me puedes contar así como más cositas sobre... ¿De dónde son? Sí, son tropicales, pero se adaptan a la costa, a la sierra. Le damos un envase invernadero, por si nos están escuchando, de repente, no sé, Huancayo, Equipa, ¿no? Para eso tenemos un... En el manual de cuidado viene por regiones. Entonces, aquí está el manual de cuidado. Ah, ya. Y viene por regiones. Ah, qué lindo. Entonces, acá lo pueden ver, no sé, pues, si nos pueden comprar. Nos compran hasta de puno o de tumbes, por ejemplo, ¿no? Climas diferentes, ¿no? Entonces, va por ahí, ¿no? Bueno, la empresa ya tiene como tres años y lo manejo de forma online, pero a la vez también lo publicito por medio de lo que es medios, influencers, ¿no? Entonces, por ahí. Y tú ya las estás haciendo crecer y todo acá en Lima, ¿no es que uno va a la selva, a la poca? No, no, aquí todo lo puedes pagar. En Lima hacemos pago contra entrega y en provincia si es previo depósito. No, claro, pero yo digo, ¿de dónde son naturalmente estas plantas? Sí, son tropicales. Tropicales. Sí, exactamente. O sea, uno los encuentra más en la selva, digamos. Exacto, exacto. Ah, mira, qué lindo. Me gusta mucho. Creo que me voy a animar una y lo voy a... ¿Qué dices, José Luis? Tú también te animas por tu... Se va a quedar con una de... Por su boquita. Yo a mí me gusta esta, la que es la rita. Esa es la que dices que se para el mosquito y se cierra así y se... Entra el mosquito y se queda ahí, ¿no? La que se abre y se cierra es la boquita. La que está ahí... ¿Cuál, perdón? Esta de acá, creo que me la tengo muy cerca, pero es la que se abre y se cierra, ¿no? Y ves cómo se abre y come. Sí, ves ahí el accionar, ¿no? De que la boca cierra. Entonces es la única que se mueve y es la más interactiva. Le gustan mucho a los niños, ¿no? Ah, sí. Hay niños que nos ven y sus papás me dicen, mi hijo me tiene loco con la planta carnívoro. Ah, sí, 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 sí. Y, este, ¿qué te iba a preguntar? Por esto que ha salido de Plantas vs. Zombies y todo eso, ¿no? Ah, sí, ha salido. Sí, pues por eso yo te digo, sobre las plantas carnívoras hay como mucha fantasía alrededor. Y la verdad que las veo y vienen bien chiquitas, vienen ofensivas, ¿ah? Me han mentido por muchos años. Pero sí me gustaría tenerla. Bueno, igual te invito de nuevo a que digas a las personas, les digas dónde pueden encontrarte si es que quieren conseguir una de estas plantitas. Claro, por Facebook en Boquitas, guión bajo, Boquitas Perú, Boquitas con K, y en Instagram, Boquitas, guión bajo Perú, o a mi celular que es el 998888256. Bueno, muchísimas gracias, Vanessa. Gracias a ti por la entrevista. Gracias por haber venido y me encanta. Me voy a quedar con una. Bueno, ya regresamos una y media. Esto es Planeta Capital. Soy Jimena Díaz. Volvemos. Ser y feliz.